Ahí está Shakira, con ese te dejo Madrid, rememorando esos viejos tiempos. Ahora nos vamos a algo más actual. La tortura. Sean de fiesta, tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, mi amor, me duele tanto, me duele tanto que te acueras sin decir a dónde era. Ay, mi amor, fue una tortura. No sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pal y del hombre, no me he sucedido yo. Solo de errores se aprendí, yo sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese huazo y nos dejen un saludo. Es eso otra vez, es eso otra vez. Es eso otra vez, es eso otra vez. No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal, no puedo pedir a los solos que... Es que... Es que... No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de verdad. Ay, mi amor, me duele tanto, me duele tanto que te acueras sin decir a dónde hay, amor. ¡Madrid! Fue una tortura. ¡Ya! Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pal y del hombre, como una vez puse, es vivo yo. Solo de errores se aprendí, yo sé que es tuyo mi corazón. Lejos te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos vestimos a Dios. ¡Parranquillera! ¡Vamos, vamos, vamos! No te bajes, no te bajes, oye, me grita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es peor. Hoy en mi negra no me casiques más, porque allá afuera sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido, y como el ave que vuelve a ser vivo. Yo sé que no he sido un santo, y es que no estoy hecho de cartón. No solo del pal y del hombre, como una vez puse, es vivo yo. Solo de errores se aprendí, yo sé que es tuyo mi corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, todo lo que he hecho por ti! ¡Me tortura perderte y me duele tanto! ¡Sí! Sigue llorando perdón, yo, yo no voy a llorar por mí. Shakira, Shakira, con el guaca guaca, que Shakira, Shakira, con guaca guaca, que pa' África, que pa' África, que pa' África, ¡nos vamos! ¡Guaca, guaca! ¡Gracias! Ahí estaba la tortura de Shakira y ese guaca guaca. Ese final con guaca guapa.